Ja 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 ja, otra vez, XB, desde donde más, Espita Yucatán, representando, yeah, SRN, MSW en los controles, Pase lo que pase, nunca te desanimes, yeah, Pase lo que pase, nunca me olvido de donde vengo, Sigo representando y no me detengo, Pase lo que pase, mi sueño será pegar, La humildad y desde cero por siempre ha de conservar, Pase lo que pase, nunca me olvido de donde vengo, Sigo representando y no me detengo, Pase lo que pase, mi sueño será pegar, La humildad y desde cero por siempre ha de conservar, Pase lo que pase, sigo siempre con mi frase, Rimas pego sobre base, describiendo todo enlace, enlace, que anda describiendo lo que vivo, Solo lápiz y libreta y la inspiración, describo, así de simple describo, Todo lo que vivo a diario, alejado del mal y los malos comentarios, así de simple yo soy, La humildad va de primero, aunque me ande criticando, solo por ser un rapero, Tal vez no sea famoso, es real, es verdadero, me gusta ser yo mismo, me gusta ser muy sincero, Pase lo que pase, soy y siempre, siempre seré, el mismo chavo que soy, a mi gente cantaré, Pase lo que pase, soy y siempre, siempre seré, el mismo chavo que soy, a mi gente cantaré, Pase lo que pase, nunca me olvido de donde vengo, sigo representando y no me detengo, Pase lo que pase, mi sueño será pegar, la humildad y desde cero por siempre ha de conservar, Pase lo que pase, nunca me olvido de donde vengo, sigo representando y no me detengo, Pase lo que pase, mi sueño será pegar, la humildad y desde cero por siempre ha de conservar, Vengo cantando, le vengo sumando, ya te la sabes de donde vengo, Y no me detengo, que sigo sumando, que sigo tirando la metra, sacando de mente presente, Pa' toda mi gente que siempre me anda apoyando, así de simple representando para que suene, No me olvido de mis homies, saludo pa' mi ADN, que retomben las bocinas, que vengo tirando rimas, Que retomben las bocinas, sangre maya está en la cima, sangre maya está en la cima, papá, Pase lo que pase, soy y siempre, siempre seré, el mismo chavo que soy, a mi gente cantaré, Pase lo que pase, soy y siempre, siempre seré, el mismo chavo que soy, a mi gente cantaré, Pase lo que pase, nunca me olvido de donde vengo, sigo representando y no me detengo, Pase lo que pase, mi sueño será pegar, la humildad y desde cero por siempre ha de conservar, Pase lo que pase, nunca me olvido de donde vengo, sigo representando y no me detengo, Pase lo que pase, mi sueño será pegar, la humildad y desde cero por siempre ha de conservar, Así como te lo ando contando, no deje tus sueños, sigue para adelante, como yo lo hice, pase lo que pase,